Desde pequeña sobresalió por su belleza y simpatía. Con una prima, quiso desde un principio fugarse de su casa para trabajar en un circo. Pero la muerte de ésta truncó sus planes. También contempló ser bailarina. Tras ganar un concurso de belleza, tuvo la oportunidad de ingresar a la industria cinematográfica. Primero como extra a partir de 1940. Después, gracias al periodista Javier Campos, fue llevada a los estudios azteca. Donde estaban filmando en papeles principales o de reparto. En un principio Lilia deseaba que su nombre artístico fuera Sonia. Pero al verse imposibilitada, dio este nombre a su perra y tomó su primer nombre y el apellido de su madre. Prado llegó a participar en más de 100 filmes. Aunque estudió en el INV haciendo alumna de Celestino Gorostiza. Jamás terminó una carrera. Aprendió cine haciéndolo. Con una gran habilidad para memorizar los diálogos y para improvisar. Dotada de una voz suave. De un talento inmenso para recitar y de una belleza inmaculada. Pronto llamó la atención de los directores de cine. Como de la mancuerna del director Ismael Rodríguez y del actor y cantante Pedro Infante. Aunque quien le diera su primera oportunidad al darle un pequeño papel fue Juan Orol. En la película Tania, la Bella Salvaje, estelarizada por la rumbera cubana Rosa Carmina. Sus primeras películas fueron La Barca de Oro. Su debut oficial, dirigida por Joaquín Pardave, junto a Pedro Infante y René Cardona. Y Ángelo Demonio, junto a María Antonieta Pons. Ambas películas del año 1947. Participó el da cinta estadounidense Tarzan and the Mermaids. Tarzan y las sirenas. En ese mismo año. También en el mismo año ganó el título señorita Nobel de la pantalla. Posteriormente actuaría en Pobre Corazón. Donde mostró enorme habilidad para bailar rumbas mostrando sus atractivas piernas. A partir de entonces su joven carrera ascendería de manera sorprendente. Convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas. Muchas gracias. Gracias.